Hoy en día debatimos sobre los cambios que nos intenta imponer Disney, si bien fue Disney quien le dio un toque agradable a la sirenita, la historia original es otra. Escrita por Hans Christian Andersen, la sirenita nos cuenta la historia de una joven sirena de piel clara y con ojos azules, y que al igual que sus cinco hermanas, todas ellas princesas, no tenía pies, sino que su cuerpo terminaba en cola de pez. Estas jóvenes sirenas debían cumplir los 15 años para poder subir a la superficie, y conocer el mundo fuera del mar. Cada una de ellas vive sus experiencias, pero nuestra joven sirena aún debía esperar cinco años más para poder subir a la superficie y ver con sus propios ojos el mundo. A partir de este punto, la historia se pone gris, y no precisamente porque nuestra joven sirena es la única que aún no subía a la superficie, sino porque la historia nos habla de como las hermanas contemplan la destrucción y el ahogamiento de hombres en alta mar, y como al palacio solo llegaban sus cadáveres. Al fin el día en que la sirena más joven puede subir, su abuela manda a adherirle ocho grandes ostras a la cola como distintivo de su rango, y le dice que hay que sufrir para ser hermoso. Imagínate por un momento que un familiar te haga ocho piercings grandes en tus piernas, y te diga Hay que sufrir para ser hermoso. Al subir, vio el barco del príncipe, un joven de 16 años. También pudo contemplar una fuerte tormenta donde no sobrevivió nadie, excepto dicho príncipe, porque ella misma lo rescató y dejó en la orilla. Así fue que pasó largo tiempo queriendo volver a verlo y sufriendo, porque él no sabía ni siquiera que ella existía. Mucho tiempo después, la sirenita decide ir a por la bruja para conseguir piernas en vez de una cola de pez, y así no ser rechazada por los humanos. En el camino nos cuentan que hay pólipos marinos, los cuales tienen sujetos restos de barcos, objetos, cadáveres y restos de animales terrestres. Y para nuestra sirena, lo más doloroso, una sirena estrangulada. Una vez llegada hasta donde está la bruja, esta le dice lo que debe hacer, pero también le dice que le va a doler como si la rajasen con una cortante espada, que será hermosa y danzará en cada paso que dé, pero sentirá el dolor y el sangrado de cuchillos clavándose en sus pies. También morirá convertida en espuma, sin olor a que el príncipe le ame y la despose. A pesar de todas estas advertencias, la joven sirena acepta, y para eso debe pagarle a la bruja y debe hacerlo con su propia voz. Así que la bruja corta su lengua. Si bien conoce al príncipe y es parte de su vida, ella sufre en cada paso que da, sintiendo esas cuchillas clavándose en sus pies y el sangrado de las mismas. Y no puede contarle todo ya que quedó muda por amor. El príncipe se enamora de la princesa de otro reino y se dispone a casarse mientras nuestra sirenita sabe que su muerte se acerca. Queda una única opción, la cual le consiguieron a sus hermanas y esta es matar al príncipe, pero la sirenita no puede hacerlo y en su lugar muere ella convirtiéndose en espuma. Una historia traumante si la analizamos a fondo, con dolor, muerte, sacrificios, abandono y mucho más. Y recordar que no existe un final feliz.